No te vas, no te vas No te vas, no te vas Hacértelo bien y conté desde el oculto. Se faltan tus besos y tus caricias. El amor nunca te cuenta como inicia. No me ayuda a ti de la actividad. Yo que me tengo, tú siempre seré lo oficial. Donde va sobresale, en sus ojos se ve la ilusión. Él nos llamó su amiga, que sabía que esta es su canción. Baila, baila, baila. Pon la música pa' que esto no pague. Baila, baila, baila. Tengo que resaltarte que se acabe. Baila, baila, baila. Pon la música pa' que esto no pague. Baila, baila, baila. Tengo que resaltarte que se acabe. Me gusta como te ves, moviéndote así. Y dejándome a ti muy bien. Pon la música pa' que esto no pague. Mientras debo la música pa' que esto no pague. ¡tiene que resaltarte! ¡Más de algún lado! ¡Más de eso! 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 ¡Gracias!